Hasta el próximo año se podrán recibir los resultados del incremento en la siembra de palmas de coco en la producción que ahora será de alrededor de 1.500 hectáreas que alcanzarían incluso para poder abastecer a una envasadora de agua de coco, señaló el presidente de los productores del sistema producto coco en el estado. En cuanto a la producción de coco fruta, en 2012 debemos de tener 1.500 hectáreas en producción, 1.500 hectáreas, que es una superficie ya bastante considerable como para pensar en una planta de estatura de agua o pensar en otros mecanismos para envasar. Ahorita en este año vamos a sembrar 250 hectáreas más, que esas nos estarían produciendo dentro de tres años, pero con el apoyo de 2009-2010, ya esos dos años, el próximo año 2012 ya estarían en producción, ya tendríamos bastante coco fruta. Consideró que de acuerdo a las expectativas, comunidades como Luis Echeverría, Laguna Guerrero y Guaypich están apostando a la producción de coco como una actividad económica que promete mucho, sobre todo con consumidores en potencia en el norte del estado, cuya demanda aún no se puede satisfacer con la producción local, por lo que continuarán invitando y asesorando a los pobladores de las comunidades mencionadas a las que se quieran sumar a la siembra de este producto con fines agroindustriales, como ocurre con algunos países del Caribe que envasan y empaquetan la fruta rallada o el agua de coco. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.